muy bien y nos encontramos con más de foto pose venezuela fashion show 2021 estamos ahora con angélica una de las ganadoras del concurso de maquillaje a través del instagram de foto pose venezuela una make up artist que nos va a comentar el día de hoy cómo te sientes en este evento qué expectativas tiene angélica muy bien y cuéntanos cuál es el concepto de tu maquillaje nos dijeron que habían unos conceptos innovadores cuéntanos sobre el tuyo muy bien son un gran mensaje un outfit innovador y poderoso para ellos muy bien gracias angélica en breve continuamos con más de foto pose venezuela fashion show 2021 seguimos con más de foto pose fashion show 2021 ahora nos encontramos con libertad contreras una de nuestras make up artist ganadora también del concurso que se realizó por el instagram de foto pose venezuela cuéntanos libertad qué concepto nos traes hoy qué expectativas tienes cómo te has sentido bueno primero que todo me he sentido super genial la experiencia ha estado brutal todo está espectacular la organización siento que ha estado muy perfecta todos los detalles cada cosa cada mínima cosas que van a ver el día de hoy todo ha sido perfecto de verdad todo ha tenido mucho trabajo detrás y qué concepto deseas transmitir el día de hoy con tu maquillaje bueno primero que todo mi maquillaje va a tratar sobre el ave fénix siento que es un ave que transmite mucho en su historia muy profunda y que creo que el mundo debería conocer su historia más a profundidad me baso en la sensualidad en su historia en el renacer del ave siento que es algo que constantemente es algo por lo que constantemente pasamos esto de caer un momento en crisis y luego renacer entre las cenizas entre nosotros mismos creo que es algo muy importante entonces creo que es un concepto que muchos deberían tener presentes y es por ello que el día de hoy pues yo lo traje acá excelente libertad muchísimas gracias y bueno hoy tenemos entonces diseños estilos y renacer con el ave fénix gracias a libertad contreras en este momento estamos con casandra que es otra de nuestras makeup artist ganadora del concurso del instagram de fotopoz de venezuela entonces cuéntanos casandra qué expectativas cómo te sientes en el evento qué expectativas tienes de este déficit bueno creo que mi mayor expectativa sería no desmayarme de la emoción porque es increíblemente grande para mí estar aquí porque es una gran oportunidad para personas que estamos creciendo en el mundo del maquillaje y de la mano de fotopoz podemos digamos crecer más rápido entonces digamos que si no me desmayo cumplí mis expectativas bien cuéntanos casandra en qué se basa o háblanos un poquito del concepto de maquillaje que tengo entendido que es un concepto novedoso y quisiéramos saber cómo es ese concepto bueno el concurso de maquillaje de fotopoz pedía exactamente eso algo novedoso y entre muchísimos participantes nos enfocamos en hacer cosas diferentes, coloridas, llamativas un poco fuera de lo convencionales en mi caso yo hice un maquillaje rockero en tonos verdes que realza muchísimo los rasgos de mi modelo hice un maquillaje convencional porque no suelen utilizar tanto color las rockeras pero bueno estamos aquí para innovar y seguir creciendo en el mundo de las tendencias del maquillaje entonces espero de verdad que les guste pero yo me siento bastante contenta con mi trabajo y me siento bastante feliz por el nivel de mis compañeros muy bien gracias casandra excelente el concepto me gusta muchísimo lo del colorido sobre todo por lo que dices de que los rockeros no utilizan tanto color le están dando una innovación completamente distinta y está súper súper top como diría uno de mis compañeros de fotopoz de Venezuela y en breve seguimos con más de fotopoz de Venezuela fashion show desfile 2021 estamos ahora con estrella una de nuestras makeup artist ganadora del concurso de maquillaje a través del instagram de fotopoz de Venezuela y estrella nos va a comentar qué expectativas tienes cómo te sientes, qué te ha parecido el evento, cómo está la energía bueno la energía es súper alta además las expectativas están por los cielos porque claro uno siempre viene acá con un sueño y es como además de darte a conocer es siempre entregar lo mejor de ti para que toda la gente que se lleve una buena imagen bien cuéntanos estrella cuál es el concepto, en qué se basa qué deseas transmitir con el concepto de tu maquillaje el día de hoy bueno mi maquillaje es un poco dirigido hacia el tema urbano de principio era como dedicado de alguna manera a los grafitis que puedes ver en las paredes en las tallas que ves que si los dibujos en las paredes ves un fondo súper llamativo, colores muy resaltantes y esa es realidad principal sin embargo hoy no podrán verlo con las letras porque por supuesto a las modelos ir caminando se van a ir perdiendo las letras pero el concepto sigue estando allí es como las manchas de las latas el maquillaje es súper impactante los contrastes, los tonos es algo muy llamativo y eso fue lo que quise reflejar como tú vas en la calle y ves eso te llama la atención y mi intención es lo mismo que mi modelo vaya caminando y llame la atención de la misma manera excelente entonces vamos a tener un estilo urbano el día de hoy llamando la atención por toda la pasarela gracias a nuestra make up artist estrella gracias a nuestra